Una vez finalizado el estado de alarma por el COVID-19, la Policía Local de Marchena ha decidido retomar las protestas por, según sus representantes sindicales, la pérdida de sus derechos que le fueron arrebatados por imposición de la alcaldesa. Según declara Ramón López, representante sindical de la Policía Local de Marchena, la alcaldesa en el mes de diciembre rompió de manera unilateral el acuerdo firmado e impuso un nuevo cuadrante de horarios. Ambas cuestiones la han denunciado en el juzgado. La primera acción reivindicativa tuvo lugar en el pleno del día de ayer y este jueves estarán en el mercadillo para seguir dando a conocer sus reivindicaciones. En principio, para los próximos jueves ir al mercadillo, igual que hoy, nos daremos allí entregando pampletos y reivindicando nuestros derechos. Y quería decir una cosa muy importante que me gustaría que la ciudadana de Marchena lo supiese. Nosotros, en el mes de diciembre, la señora alcaldesa rompió literalmente, unilateralmente, el acuerdo. Eso lo tenemos denunciado en el juzgado. El hecho de habernos... y tenemos un proceso también para denunciar desde febrero, que nos impuso también un nuevo cuadrante, que nos impuso, pues también está ahora mismo lo para que en el estado de alarma durante el tiempo este no se ha podido instaurar el proceso. Yo lo que invito a la señora alcaldesa, que en vez de pegar tantas voces y en vez de ponernos en entredicho a la policía local diciendo de que no cumplimos las horas y que hay una auditoría esa, que por cierto parece que la ha hecho el señor interventor, no ha hecho ninguna empresa externa ni nada, pues que lo que debe de ser que si no cumplimos las horas que nos denuncie. Nosotros denunciamos cuando vemos los hechos que no están bien. Ella que cree que nos damos las horas, que por respeto a los ciudadanos de Marchena que nos denuncie, si no cumplimos las horas. Nosotros hemos cumplido estrictamente lo que hemos firmado, el acuerdo firmado con ella de 2017 y 2019. La policía local acordó que en el estado de alarma estaría a servicio de los marchineros y acatarían los turnos de trabajo establecidos por la jefatura. Lo único que ha ocurrido es que nosotros hemos estado respetando durante el estado de alarma a lo que ha dado a los marchineros. Nosotros en el estado de alarma pues hemos acordado de estar a servicio de los marchineros y al turno que nos pongan en el servicio de jefe. No hemos dicho absolutamente nada, hemos estado dando servicio de 12 horas, hemos estado rotando, hemos estado como ellos quisieran, no hay ningún problema. Una vez que ha terminado el estado de alarma pues hemos vuelto de nuevo a nuestras reivindicaciones anteriores, que teníamos anteriormente, que no es otra nada más que pedir que se cumpla la legalidad vigente, que es el acuerdo que tenemos firmado con ella, no es otra cosa. Según manifiesta Antonio Moreno, representante sindical de UGT, durante el estado de alarma, los compañeros han mostrado gestos como el pedir el alta voluntaria, algo que según menciona no ha sido reconocido. Una vez terminado el estado de alarma, retoman sus reivindicaciones y las darán a conocer de forma pública. Lo que vamos a hacer es poner en comunicación de la población las reivindicaciones que estamos haciendo, porque el pueblo creo que no tenía constancia real de lo que ocurría, que creía o pensaba de que se había llegado a una solución cuando no era cierto. Acogiéndome las palabras que dice el compañero, nosotros lo que hemos hecho era someternos a la necesidad del pueblo, con el estado de alarma, de manera voluntaria, con muchos de los compañeros que estaban de baja y solicitaron su alta voluntaria para incorporarse y, sin embargo, esos gestos y todo ese trabajo que hemos desarrollado, sin ningún pronunciamiento, sin ninguna excusa y, aparte, no estableciendo ningún requisito previo para la incorporación al trabajo, no ha habido más problemas. A partir de que ya le termina el estado de alarma, que por lo cual nos debíamos a Marcena, con lo cual estamos, porque somos gente de Marcena y peleamos y buscamos cosas de mejoría para Marcena, pues volvemos a retomar nuestra reivindicación, que es únicamente que se respeten nuestros derechos, que están consolidados desde hace muchísimos años, así como los acuerdos que se encuentran firmados. Y, en caso contrario, es lo único que se pide diálogo y negociación. Hasta en tres ocasiones se nos ha dado de lado personalmente a los representantes sindicales. Nos hemos vuelto a volcar para que otras personas estén e intenten mediar, dada que la figura de la alcaldesa, como máxima regidora de la población, pues no se ve en la obligación, según ella, de sentarse a negociar con nosotros. Bueno, pues hasta en tres ocasiones se han presentado otros compañeros. Ha declinado en todo momento ninguna negociación y continúa con la política de imposición, restricción y, como ellas dicen, de orden y mando. Y el orden y mando funciona, pero dentro de un orden social en el cual estamos establecidos todas las normas marcos en las cuales nos tenemos que regir, tanto ella como nosotros.